Emocionado por la nueva temporada y esperando que mis rodillas se reporten muy bien durante el resto de la temporada para poder acompañar al equipo hasta la final. Me entrené mucho, bastante para poder estar como estoy ahorita en la temporada libre. No me dieron a Venezuela por eso, pero bueno, contento con lo que ha pasado con las rodillas. Ha mejorado mucho, mucho, mucho. Poquito a poco va mejorando todavía un poquito más. Y bueno, lo que quiero es trabajarla bastante, tener siempre el femoral bien fortalecido. O sea, que hay que trabajarlo un poquito más que antes y hay que ponerle más atención y bueno, hacer lo que tenga que hacer para que ese día se sienta bien. ¿Qué ejercicios estás haciendo para el fortalecimiento de la rodilla, Ramón? Bueno, mira, son todo. Son ejercicios de extensión, para el hamstring, para el femoral, zancadillas, todo tipo, a cierto tiempo, ciertos días, después calentarlo antes del juego, poner su crema, poner el sal. Todo lo que hace falta para que ella en ese momento se mantenga bastante bien. ¿Queda algo de dolor, Ramón? Queda un poquito, sí, especialmente en la mañana, ya que no he hecho nada de eso. Cuando empieza corriente, en la primera parte cuando estoy corriendo molesta, pero es porque estar fiel, porque el caliente ya no molesta tanto, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, porque no es fácil ir con dolor a ponerse en cuclillas dos horas, ¿no? Sí, mira, yo creo que no, pero uno se acostumbra, hay que echado bastante, uno se acostumbra a jugar con un poquito de dolor también y bueno, hay veces que uno tiene que jugar así, con su poquito de dolor y tratar de tomar o tomarte lo que tenga que tomar para tratar de quemarlo un poquito y tratar de hacer lo que tenga que hacer para terminar ese juego de serie. ¿Qué es verdad eso que dicen que nunca se juega completamente libre de dolor? Sí, eso nunca, eso es mucha verdad, todo el mundo tiene un poquito de dolor en algo, ya que tú estás haciendo ejercicio todos los días, el día a día estás jugando, estás haciendo swing, estás cogiendo rol y estás corriendo, siempre te va a molestarlo, pero uno se acostumbra a eso y poco a poco uno más o menos sabe con qué tipo de dolor uno puede jugar y con cuál no. Vamos, tú en ligas menores y en grandes ligas probaste que eras un quechero con capacidad para batear, los últimos años no han sido positivos desde el punto de vista del promedio, ¿tú cómo te estás sintiendo? ¿Crees que puedes rebotar, digamos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que hasta lo que me respete bastante bien y esperando el año que viene ya, esperando que empiece la temporada para tratar de hacer lo mejor. Yo creo que voy a tratar de hacer lo mejor, no voy a decir que voy a tener la mejor temporada, no me gusta hablar por adelantado, yo solamente digo que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, y tratar de hacer lo que esté en mis manos, me alcance para tratar de ayudar a este equipo a ganar y pasar a los playoffs. El caso es que el swing lo sientes... Sí, lo siento bastante bien y yo creo que hasta el momento está ahí y bueno, mira, es poco a poco de estar en, tú sabes, en buena forma y prepararme mentalmente positivo y disfrutar la temporada. Eso de ser como maestro como que se te da bien, ¿no? Mira, tengo que hacer lo que tengo que hacer, me trajeron para hacer un trabajo y eso lo estoy haciendo. Creo que ahí ayudándolos a ellos me siento bien yo, ya que cuando tú sientes que te ayudas a alguien, te estás muy bien, te contentas mucho, a mí me contenta mucho que yo pueda ayudar y con eso estoy feliz. ¿Será que a lo mejor al final de tu carrera termina como coach de picheo tomando encuestas que tienes esa facilidad? Bueno, mira, nunca se sabe quién quita, yo creo que el gol o la vez redondo la aportó a la vuelta, yo sé, y de repente es quién quita, ni idea, pero eso esperaré después ya que me retira a ver qué pasa. Por último, Chapman, tú lo tienes al lado además, es como la sensación aquí ahorita. ¿Qué tan buen lanzador es? ¿Qué tan talentoso es? Bueno, mira, yo tengo todo el talento del mundo. Puede llegar a ser un Randy Jones. Tiene la velocidad, el slider, ahora está prendiendo un cambio. Y, bueno, y ha asombrado las veces que ha lanzado aquí. Yo creo que el muchacho está preparado para pichar, viene de Cuba a jugar todos los días, no tiene ningún tipo de presión. Nada más lo que tiene que ser es un poquito más consistente, lanzar más strike. Y yo creo que para él poner eso así, ya está listo para pichar en la liga. Por último, ¿cómo te sentiste hoy en la práctica de bateo? Muy bien, muy bien, ya preparándonos para el juego y bueno, espero que todo salga bien. Bueno, vamos, muchas gracias.